El primer disco de la semana del 2020, el primer disco de la semana en el año, como lo puse en mi Twitter, este es un 10 de 10. La verdad es que no había conocido a esta banda y fue una sorpresa muy amena, muy grata. Es una banda Melodic Death Power Metal, una combinación extraña, pero muy rica en sus sonidos. Discordia es una banda de Bélgica que se conforma por seis miembros que han tocado previamente en varias bandas de metal, en Progresive Metal, en Melodic Death. Precisamente creo que eso es lo que le da este sonido tan bueno, una mezcla única. Así que a todos los que están apenas empezando en el metal, a todos los que están descubriendo muchas bandas como yo, como nosotros, no se dejen llevar por esta portada que parece completamente death. La verdad es que son himnos, precisamente por sus influencias power metal, muy poderosos, vivaces. Los coros son precisamente, los coros son por lo que me quedé, son triunfantes, épicos. Te da realmente esa fuerza del power metal rápido, frenético, pero a la vez sigue manteniendo las guturales y los solos, que si bien no te da una melancolía tan profunda como el Melodic Death en general, pues sí te evoca esa atmósfera como misteriosa. Y The Lead Rewrite es su cuarto disco, su tercero de hechos y consideramos que el primer disco del 2010 Reveries fue solamente un EP. Comenzaron como teloneros de Enciferum y de Primal Fear, ahí nomás. Y la experiencia de los seis miembros antes de Discordia y su compromiso tan fuerte con esta banda, precisamente es lo que hace que sea una banda pulcra en sus sonidos, muy pulida en su producción. Y además creo que eso también es lo que le da ese toque power metal, porque son tres guitarristas, y no solamente le da unos riffs muy llenos, sino además de repente suenan dobles solos, triples solos. Puede suceder que para muchos, yo incluido, que no conocía muchísimo del Melodic Death, pues de repente escuche Melodic Death y diga, pues ya está Insomnium, ¿qué más puede haber que nos sorprenda? Pero por fortuna este tipo de trabajos nos enseñan que, pues obviamente igual que todos los géneros, se puede estirar en muchísimas ramas, que cada banda es un género en sí misma. Y como decía, la fuerza del power metal progresivo, sí es una banda, como digo, única. Además el productor es Jens Bogren, que ha trabajado con Creator, con Opeth, con Dimmu Borgir, con Amon Amart, con Pain of Salvation, con Catatonia, con Dragon Force y un largo, variado y obscuro, etc. Uno de los tracks en donde se puede palpar más esta mezcla también estructurada es en The Curse of Mediocracy, que es tan melodic como el death metal se puede permitir. Castle High comienza con un festín para el bajo y un solo entre armónicos y pentatónicas, que realmente eso fue lo que me hizo saber que estaba escuchando el disco de la semana. Los solos de Stranger in the Dark y ese outro con piano. Y Silent Tears, esa es mi canción favorita del mes hasta ahorita, en lo que va del enero del 2020. El disco en sí no tiene pierde, pero si no tuvieran la oportunidad de escucharlo todo el tiempo, yo les recomiendo de todo corazón Silent Tears, esa es una canción preciosísima. Los arpegios con los que comienza el outro que es como una celesta. De hecho, a partir de la segunda mitad de la canción se empieza a transformar en una melodía hermosa que va cerrando el disco. Técnicamente son nueve canciones, si uno va a su bandcamp están las nueve canciones, pero en la versión física y en Spotify, por fortuna, está un bonus track. Este bonus track, esta décima canción, es una canción a cappella, Rise and Try. ¿Qué grupo de melodic, de progressive o de power metal se pone a cantar con los seis miembros, o bueno, con todos sus miembros, una canción a cappella? Una manera un poco entretenida, así te saca un poco del trance en el que te había metido Silent Tears, pero es un bonito detalle. Es un metal que creo yo es para todos los gustos, sin embargo, evidentemente para los puristas quizás del Death o del Melodic, si les parezca una pequeña aberración de repente ciertas velocidades, pero sí me parece que puede encajar en cualquier gusto, obviamente recomendadísimo, es el disco de la semana 10 de 10, eso ha sido todo de momento y hasta la siguiente.